Desde que supieron que dos proyectos se pretendían intervenir en el río Toltén, diversas agrupaciones de Pitruvquén y Freire se han manifestado para paralizar las iniciativas. Este martes se llegaron junto a las autoridades comunales hasta las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental para presentar una denuncia por dos obras que vendrían a modificar el medio ambiente en el sector de Carilafquén. Nos perjudica totalmente, tanto como la piscicultura como la central hidroeléctrica, que nosotros sabemos que no se va a instalar, porque también no lo permitiremos. O sea, ya está bueno que el Estado nos pisotee, está bueno que el Estado nos use. Una de las iniciativas es este proyecto. La central hidroeléctrica El Aromo busca generar una potencia de 19,9 megawatts bajo un caudal máximo de 120 metros cúbicos por segundo. La instalación de una piscicultura es el otro problema para estos dirigentes, quienes aseguran que el turismo y la reproducción de peces sería una de las principales afectaciones en el lugar. La piscicultura va a volver al río y eso es el contaminante más grande que podemos tener, donde realmente se destruye lo que es la biofauna del río y la alimentación de las truchas y de lo que van a desobar en ese sector. En ese sector también hemos visto nosotros como guía el desobe del salmón chinoc. Este tipo de proyectos son altamente perjudiciales, no solamente para las comunidades mapuches, en términos de su espiritualidad, de nuestra cultura, sino que también en términos productivos, en términos de desarrollo. Con la presentación de la denuncia ante organismos medioambientales, autoridades y ciudadanía esperan frenar la ejecución de 12 proyectos. Los que aseguran evadieron la ley para evitar la participación ciudadana. Es por ello que solicitan, entre otras cosas, la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Aquí se hace una declaración de impacto ambiental, cuando lo que tendría que haberse hecho es un estudio de impacto ambiental donde se les pregunta a las personas, a quienes viven ahí, a quienes efectivamente les va a generar el problema a futuro, si eso se generara verdad con las acciones que se determinan en el proyecto. Se espera que dentro de las próximas semanas, profesionales de la Superintendencia de Medio Ambiente realicen las primeras diligencias con los titulares de cada uno de los proyectos. Recogida de información que posteriormente podría incluir una visita a terreno para dentro de 60 días, entregar un informe técnico, el que podría ayudar a estos dirigentes a frenar dos iniciativas que aseguran significan un grave daño a las aguas del río Tolten.